Para ti Como es que me gusta a mi Para ti Por eso yo te lo digo siempre Siempre seré solo para ti Yo siempre seré solo para ti Para ti yo siempre seré solo para ti Ahora que nos juntamos Para ti Y que vamos cumbachando Para ti Y como en el mar las olas Para ti Vamos subiendo y bajando Para ti Ahora te digo yo Para ti Que no te me va de aquí Para ti Pues ya que nos encontramos siempre Siempre seré solo para ti Yo siempre seré solo para ti Para ti yo siempre seré solo para ti Solo para ti Solo para ti Para que goce la rumba así Solo para ti Mira que contigo me llevo así Solo para ti En un bote en el mar gozando así Solo para ti Mira cosa buena que te quiero a ti Solo para ti Mira que te aprieto toito a ti Solo para ti Que te doy mi amor pa' que goce si Solo para ti ¡Oye! 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 Para ti seré solo para ti Una buena, una buena, una buena, una más para ti Para ti seré solo para ti Oye cosa buena pa' ti Solo para ti Pa' que me lleve a la rumba así Solo para ti Si es que tú bailas amor soy así Solo para ti Y toda la gente te dice así Solo para ti Baila, 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 baila pa' mí Solo para ti Mira que la rumba te llama así Solo para ti Yo quiero que tú me aprieta y goces así Solo para ti Bonina rica llévame a mí a tu casa Y la rumba te llama así Solo para ti Para ti seré solo para ti La 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 Para ti seré solo para ti Baila, 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 baila Para ti seré solo para ti Para ti siré solo para ti Y la 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 NA